Presentamos la C00169. En este video vamos a cubrir la estructura de la herramienta y los componentes, una breve descripción de lo que la herramienta hace y cómo funciona, y cómo colocar una abrazadera de cinta correctamente. Esta es la C00169. Funciona para cintas de ¼ a ¾ de pulgada, hasta 30 milésimas de espesor. Esta es la C00369. Funciona para bandas de ¼ a ¾ de pulgada de ancho de cinta, 44 milésimas de espesor. Esta es nuestra herramienta gigante G40269. Funciona para cintas de ¾ a ¼ de ancho de cinta, 44 milésimas de espesor. Comencemos con la punta de la herramienta. En la punta de la herramienta encuentra una entrada ranurada para la cinta, la barra de corte, la manija de la barra de corte y el tornillo de sujeción. Cómo colocar una abrazadera correctamente. La orientación debe ser con la manija de corte hacia abajo y afuera, no contra el objeto a sujetar. Tome el extremo de la abrazadera de cinta, abra la parte deslizable de ajuste de la mordaza, luego inserte la cinta por la abertura de la punta de la herramienta, pasando por la mordaza. Lo que queremos es que la hebilla descanse contra la punta de la herramienta. Comience a aplicar tensión a la cinta al girar la manija de tensión a la derecha hasta que se sienta ajustada. Ahora vamos a continuar aplicando tensión a la cinta hasta llegar a la tensión máxima. Cuando la cinta de acero se tensa hasta su límite elástico, tiene una fuerza de retención máxima. Si se aplica tensión adicional más allá del límite elástico, la cinta estira, pero no aplica más fuerza de retención. Si el tensado y el estiramiento continúan, la cinta eventualmente se romperá. Entonces, ¿cómo encontramos la tensión máxima? Hay tres técnicas diferentes para encontrar la tensión máxima. La primera técnica es la prueba de las tres líneas. Con un marcador, marqué tres líneas, tres a cuatro líneas, a un cuarto de pulgada de distancia de la hebilla. Continúe tensando mientras observa el movimiento de las tres líneas en relación con la hebilla. La abrazadera llega a su límite elástico cuando las líneas dejan de moverse. La segunda técnica para encontrar la tensión máxima es colocar el dedo sobre la cinta banded y el puente de la hebilla mientras gira la manija de tensión. El límite elástico máximo se alcanza cuando la cinta deja de moverse y pasar por la hebilla. La tercera técnica es colocar el limitador de tensión C065 en la parte posterior de la C00169. El limitador de tensión permite a los usuarios de estas herramientas manuales colocar abrazaderas de manera consistente con la tensión apropiada. Cuando se aplica exceso de tensión a las abrazaderas, salta un pasador, indicando que la abrazadera está apretada, evitando el sobretensado. Cuando se llega a la tensión máxima, dé vuelta a la hebilla, retrocediendo a la manija de tensado, media vuelta a una vuelta. Si no se retrocede la manija de tensado, en este paso puede hacer que se rompa la cinta. Vea que no hay pérdida de tensión cuando la cinta se libera, se usa en la cinta. La barra de corte debería estar viendo hacia arriba. Asegure la herramienta con una mano mientras jala o empuja la barra de corte y la manija con un movimiento fuerte y rápido. El siguiente paso es quitar la herramienta. Lo que queda es una parte de cinta. Empújela entre las orejas de la hebilla y martille las orejas de la hebilla. Lo que nos queda es una abrazadera de cinta terminada. Quite la parte remanente de la cinta de la herramienta, levantando la manija de la mordaza y regresando la mordaza corrediza a la posición de inicio para la siguiente abrazadera de cinta. Lo que esta herramienta hace es cortar la cinta directamente del rollo entero, con lo que se elimina por completo el desperdicio de cinta. Luego se usa para colocar abrazaderas de cinta en su aplicación. La C00169 puede aplicar más de 2.400 libras de fuerza de tensión. Para que lo considere, una herramienta para un ancho de 3 cuartos de pulgada con acero inoxidable se dé a 2.250 libras. Centro de piezas de la pequeña piedra. El nombre rojo de Cyclo. Pero si es tan interesante, simplemente empatia para reconnectgarla. Machiendo más fácil de�laughs.